Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra reseña mía acerca de circuitos de automovilismo que han desaparecido o que quedaron abandonados y bueno, pero ahora en esta ocasión les voy a hablar de un circuito el cual no está abandonado pero está al borde de quedar en el abandono total les voy a hablar del circuito internacional de Corea o en otras palabras el circuito de Jonggam, bueno, como todos sabemos el circuito de Corea, o sea el circuito internacional de Corea o como se conoce por otros como circuito de Jonggam como sabemos es un circuito semipermanente que como sabemos está en el condado de Corea del Sur Jonggam y que está, bueno, si nos vamos acá a Wikipedia está en la provincia Geola, no, Geola del Sur bueno, como sabemos este circuito fue la sede oficial del gran premio de Corea del Sur de la Fórmula 1 entre las temporadas 2010 y 2014 este circuito, como sabemos, fue un rotundo fracaso financiero no solamente para el territorio surcoreano sino que también para la Fórmula 1 bueno, como sabemos, como sabemos la primera versión 2010 fue la que más controversia tuvo, recordemos que el circuito a pesar de que no estaba terminado completamente igual fue realizado, igual fue inaugurado, recordemos que bueno, y además fue la primera carrera fue la que más problemas tuvo recordemos que, bueno, recordemos que en ese momento empezó una lluvia y además la carrera comenzó con el safety car detrás bueno, con el safety car delante de los, de las máquinas de Fórmula 1 y bueno, recordemos que en 2010 esa carrera la ganó esa primera carrera la ganó la escudería Ferrari con el español Fernando Alonso y bueno, y entre 2011 y 2013 la ganó Red Bull Racing con Sebastián Fettel y además, bueno, y además esta carrera, bueno, y este circuito después de la temporada 2013 ya no iba, ya no iba a estar más en el calendario, bueno, se supone que iba, que tenía que estar, se suponía que iba a estar hasta el año, hasta el año 2000, hasta el año 2021, bueno, o sea, sería hasta el próximo año, pero lamentablemente debido a que el circuito era bastante aburrido y debido a los problemas financieros y debido a las dificultades financieras que tuvo este mismo trazado, el circuito dejó de albergar a la Fórmula 1, de hecho, en un principio se planeaba que estuviera la temporada 2015, que iba a volver a la temporada 2015, pero fue eliminado de manera definitiva y desde entonces, este circuito, bueno, este circuito ya no recibió más a la máxima categoría y en estos momentos podría estar completamente abandonado, podría empezar a estar completamente abandonado este circuito, y bueno, como sabemos, este circuito fue realizado por el, por el arquitecto, por el arquitecto alemán, Germantil, que, y bueno, como sabemos, la mayoría de los circuitos actuales de, de, de Fórmula 1 que fueron creados por Germantil, que son una completa, son una completa escoria, y bueno los son, por ejemplo, Sochi, los son, por ejemplo, también Vietnam, que espero que el próximo año no debute la Fórmula 1, lo mismo lo son, por ejemplo, también, también Abu Dhabi, también lo es, bueno, este mismo Corea, el circuito urbano de Valencia, el circuito de la India, que va a ser el próximo que también voy a revisar, que, bueno, que, que al igual que Corea, que al igual que Jong-Gam también está al borde de estar completamente abandonado, y bueno, y, y todos esos, bueno y además, eh, le reitero que el, la próxima reseña de, la próxima reseña de, que haré, eh, también va a ser de un circuito que no está abandonado, pero está también, al igual que este, eh, a punto de quedar completamente abandonado, y bueno, eh, será el circuito de la India, el circuito de Nueva Delhi, eh, y, y además, eh, y bueno, y además, en cuanto a este circuito, eh, espero que no regrese jamás, eh, que no regrese jamás al calendario de la máxima categoría, y bueno, y ahora con esto cierro esta, esta reseña, me despido, adiós, camifuera, chao.